El ingeniero de la Municipalidad de Buenos Aires, David Salazar, destacó el trabajo desarrollado en ese cantón, abarcando los nueve distritos que componen la zona. Logrando hacer una intervención de alrededor de 700 kilómetros de conformación y colocación de material granular en los nueve distritos del cantón de Buenos Aires, donde por contratación se han logrado hacer alrededor de 400 kilómetros y por contratación alrededor de 350 kilómetros, distribuidos en todos los distritos de nuestro cantón, de los cuales ha sido muy provechoso debido a que hemos llegado a las principales poblaciones de nuestro cantón. El experto fue claro que uno de los pilares de las obras viales son los drenajes y obras que lograron que las personas sigan con las rutas de comunicación sin problemas a pesar de la época lluviosa. Estamos hablando también de sistemas de drenajes que es muy importante para nuestras redes viales, donde un sistema de drenaje significa un aumento en la vida útil del camino debido a que el agua es el principal enemigo de un camino, si no la evacuamos, si no la llevamos a un lugar adecuado, esta nos va a destruir el camino. Además estamos hablando de la construcción de cinco alcantarillas de cuadro muy importantes donde establece una comunicación con comunidades que en época de invierno quedan aisladas, y también podemos hablar sobre temas de aceras, podemos hablar de cunetas revestidas y podemos hablar de asfaltos en una comunidad muy importante como es Changena, donde se asfaltaron las principales cuestas en una inversión alrededor de 60 millones, donde se intervieron 400 metros de la red vial. El trabajo comunal que se desarrolla en una zona como Violey es uno de los aspectos que coloca a Buenos Aires como ejemplo a nivel nacional. Pasen a ser de asfaltos en arroyo a microempresas, esas que generan empleo y que los recursos queden dentro de nuestro cantón. Además es importante señalar que el mantenimiento de esa ruta, cuando hay un mantenimiento manual permanente, cada día se mantiene mejor calidad el proyecto. Es decir, que cada día el camino se encuentra en mejores condiciones, las inversiones se mantienen en el tiempo y son más perdureras. Entonces, lo que antes nos costaba atender un camino en 20 millones, ahora nos va a costar menos porque está el mantenimiento manual. Entonces, lo importante es que el camino se mantiene en mejores condiciones y eso se ve en el distrito de Violey, donde hemos sido ejemplos no solamente del Cantón de Buenos Aires, sino otros cantones que han ido a visitar Violey para ver cómo trabaja la MEMEC. Esfuerzos importantes que realizan en este Cantón del Sur.